Ya es un clásico, todos los años hacemos al menos un baile, y si podemos hacemos más también, en donde confluyen las distintas instituciones, quienes participan en las instituciones. Reivindicando lo que es, para nosotros, digamos, gente convencional, es algo totalmente lógico el hecho de poder ir a bailar a algún lugar. Para estos chicos no, porque o bien en ocasiones son discriminados, o bien el lugar no es accesible, o bien, digamos, se apabullan también por los ámbitos cerrados en donde se desarrollan justamente los bailes. Entonces, nosotros dijimos, bueno, el derecho a la recreación también es un derecho humano, y en este sentido, junto con los jóvenes de Toma la Voz, de la red juvenil que impulsa el municipio, bueno, organizamos estos bailes. La jornada del baile es hermoso, no solo para nosotros, que la pasamos increíblemente bien, es muy divertido, sino también para los chicos, está bueno que podamos ofrecerles un espacio en el que se puedan divertir, como si fuera un boliche, antes se hacía en un lugar cerrado, era más oscuro, ahora están en conexión con la naturaleza, con la luz y con el baile, y la verdad es que se los he disfrutado un montón. Este se pasa todo re bien, me gusta partir de esos momentos. Está muy bueno, es para conocer a otra gente, es para compartir, como dijo la chica, es para compartir con toda la gente que viene a otra escuela, y para ser más amigos, y es muy lindo el lugar. Siempre nosotros tratamos de fortalecer esta línea de que ellos sean partícipes plenos, no solamente en cuanto a lo que hace la educación, en cuanto a lo que hace al trabajo, en cuanto a lo que hace, digamos, también al cuidado de su propia salud, sino en este caso también como ciudadanía plena, que también puedan disfrutar. Y este es un derecho que estamos reivindicando permanentemente.